La verdad yo estoy muy orgullosa no solo de los chicos sino de la radio porque le ha dado esta oportunidad a crecer, a independizarse, a aprender el día a día y hoy es una gran oportunidad al presentarse en el teatro y bueno, sabemos que todo va a salir bien, vamos a disfrutar y nada Va a salir bien Perfecto, va a salir Bien, preparen el celular, vienen con el celular cargado porque ahí sí pueden sacar fotos Venimos preparados, buenas tardes, mi nombre es Teresa Lemes y soy de la Asociación Civil de Mujeres La Colmena integrante también de FM Reconquista y siempre acompañando a la estable, la orquesta de la radio y sobre todo con mucha alegría porque la mayoría de los que están son todos ex-alumnos del Jardín La Colmenita Así es, bien, Bernardo, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Rafa? Nervios Nervios por verlo al bebé que ya está creciendo y día a día lo veo que mejoró bastante acá con ustedes y bueno, se lo agradezco un montón y bueno, hoy lo quiero ver a ver como realmente toca porque no lo pude ver todavía Ah, lo vas a ver y lo vas a ver muy bien Sí, sí, sí Bueno, igual traje el celular así para filmarlo y sacarle fotos a él Perfecto Bueno, yo creo queλAS Tiene que ver lo que está como realmente está en el video Bueno, yo creo que lo veo en el video